Otra difamación fue que yo prometí que el 8 de mayo íbamos a llegar al pico máximo y que se iba a acabar la epidemia. Jamás dije eso. Termino mostrándoselos. Sin intervenciones, tendríamos el ACME, el punto máximo, lo hubiéramos tenido el 2 de abril. Un pico muy temprano. Hemos ganado tiempo. Objetivo uno. La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo. Y estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo. Al actualizar la predicción, se ve todavía una ganancia adicional porque se pasó del 6 al 8.